Tercer mito, la incompatibilidad de puertos de Mac. En este caso, tenemos una retina. Tenemos puertos USB 3.0, compatibles con todos los discos externos, pendrive, cualquier dispositivo que se conecte vía USB 2.0 y 3.0 es compatible. Thunderbolt, acá tenemos dos salidas de video, datos y audio. Por ende, podemos conectar dos monitores, ya sea televisores, monitores de computadora, proyectores sin problema. De este otro lado, tenemos otra salida USB y un HDMI que es compatible con el 100% de dispositivos que tengan entrada HDMI. Así que, olvidémonos que los puertos de Mac son solamente compatibles con dispositivos Mac. Podemos usar mouse genéricos, podemos usar teclados genéricos, podemos usar todo tipo de dispositivos que se conecte vía USB, Mini DisplayPort o Thunderbolt o HDMI.